¿Cómo estás? Bueno, Condega en realidad es de San Isidro Labrador, nuestro santo patrón es San Isidro Labrador. Sin embargo, hace algunos años, muchos ya, quizá más de 30, ha cobrado relevancia la Virgen de Guadalupe. Tiene un interés en la población que celebramos el 11 la vela y el 12 la procesión bastante regionalizada. Viene gente de todos lados a Condega en ese día. ¿Qué es lo más...? Hablemos un poco de Condega y sus logros. ¿Qué es lo más visible? Entre lo más visible veo es el parque. Este parque que es de los 70, de la década del 70. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo me adelanto. Dígame usted mejor. No, lo que pasa es que cuando hablamos de proyectos, verdad, realmente es difícil porque se han hecho tantas cosas que tardaríamos mucho tiempo en enumerarlo. El parque es uno. El parque, y sobre todo porque el parque, la trascendencia que tiene es cómo las personas, las familias, los niños tienen un espacio tranquilo donde jugar. Tienen un espacio donde llegar sin pagarnos un centavo. Ustedes saben, mejor que yo, que los parques eran lugares para droga, para alcohol, para todas esas cosas. ¿Eran estos lugares prohibidos? Así es. Se ejercía todo tipo de cosas. En cambio, ahora este parque, pues usted ve, lleno de familias, disfrutando. Todos los Condegas lo disfrutamos, pero tenemos muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, podemos hablar de carreteras, de energía eléctrica. Uy, cuánto. Hemos llegado, por ejemplo, al 99. Aquí en Condegas nosotros tenemos solamente seis comunidades que nos faltan de energizar y esas comunidades en realidad es porque creo que vamos a tener que trabajar con paneles. Ya son realmente bien difíciles, pero Condegas todo a nivel rural, urbano, está energizado y tenemos muchísimas cosas de las que hablar. En temas de carretera, por ejemplo, estamos ahorita trabajando la carretera Yalí, su segunda etapa, donde nos conecta con el departamento de Ginoteca. Es importantísimo, económicamente, en todos los aspectos es importante, porque nosotros estamos como más cerca del departamento de Estelí, pero nuestro departamento vecino estábamos un poco alejados. Ahora nos acerca al departamento de Ginoteca. Fíjate que siempre pregunto ahora, María, ¿cómo es la idiosincrasia? ¿Cómo se manifiesta cada vez que voy a los municipios? ¿Aquí cómo es el Condegano? Bueno, el Condegano yo diría que es una persona tranquila, apacible, bastante reservado también, ¿verdad? Hay que ver muchos morenos aquí. Ah, bueno, usted sabe bien que hay una teoría del doctor David Abolaños que dice que a Condegas vinieron unos esclavos huyendo por el Caribe. Se huyeron, se bajaron, ¿verdad?, en el Caribe y de un barco huyeron hasta llegar a Ducuales, que Ducuales es nuestro origen cultural, porque es la artesanía de Ducuales. Entonces dicen que se quedaron ahí y a partir de ahí los Condegas todos somos murruquitos y negritos, no trompuditos, solamente murruquitos y negritos. Bueno, la verdad es que sí, hay bastantes características de ese tipo, pero hay también gente de otros tipos, por ejemplo, el tipo indio, indio como yo, india, y hay también otro tipo de gente. Así ha mezclado, usted sabe que ahora Condegas sobre todo, que es un municipio que está cerca de la Panamericana, hay mucha migración de otros lados. El fenómeno de que hay el boom del tabaco, ¿verdad?, trae gente buscando trabajo a Condegas y Condegas tiene bastante gente que ha venido de otros lados. ¿Cuáles son los proyectos de Condegas para el año que viene, el 2022? Bueno, seguimos avanzando, ¿verdad?, seguimos mucho. Hay un proyecto para este parque, mejorar los alrededores. Ahí vamos a inaugurar el proyecto de saneamiento, que ese proyecto es un proyecto soñado por todos los Condegas urbanos, porque la verdad es que hacía falta ya, y el otro año lo vamos a inaugurar, eso es súper bueno para nosotros. Nosotros tenemos proyectos, los caminos, siempre los caminos son rutina, digamos, para las alcaldías. Igual que la energía eléctrica, terminar ya sería concluir el próximo año con la energía eléctrica. Los proyectos también tienen que ver con la seguridad, la salud y la educación, porque como alcaldías lo trabajamos con las instituciones del Estado juntos, nos articulamos. Eso lo vemos nosotros así juntos, pero yo creo que lo más importante de todo es la seguridad, la armonía familiar. La cultura, por ejemplo, la cultura siempre es un proyecto un poco visto, ¿verdad?, no es tan tangible, pero la cultura hemos avanzado muchísimo y usted vio el grupo de danza, usted vio los pintores, vamos a ver los artesanos, también tenemos poetas. Hemos avanzado en cultura, músicos, músicos, Condega ha sido muy de músicos, tenemos grupos bastante culturales y tenemos poetas también, sobre todo en la zona de Pires, tenemos bastante poesía, todo eso lo vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Abra María Montoya, vicealcaldesa de Condega. Para el próximo año también tendrán un disco de música folclórica y popular de Condega, con lo mejor que hay aquí, lo mejor en música. Así que ya conocemos varios y vamos a seguir dando a conocer estas bellezas musicales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Proseguimos en Así es Nicaragua. Nos encontramos en el barrio Mildres Centeno de Condega, en el taller del joven Freddy Casco. Va a participar a nivel nacional con su escultura Madre Tierra. Hola, Freddy. Hola, mucho gusto. Vas a participar a nivel nacional con esta hermosa escultura. Sí, claro. ¿Cómo te sentís? En primer lugar, orgulloso por representar a la ciudad de Condega, porque es el lugar donde nací y gracias a Dios hoy lo estoy representando a nivel nacional. A esto es que te dedicas. ¿Qué más haces aparte de esta hermosa escultura? Trabajo en la joyería a tiempo completo todos los días acá, en este lugar. ¿Sos un muchacho emprendedor de Condega, así es? Sí. Comencé a emprender y hasta estos momentos me están estribetando sin saberlo, pero comencé a emprender, es lo que quería hacer y hoy estoy viendo los frutos de lo que estoy haciendo. ¿Invitas a todos los jóvenes a que sigan tu ejemplo, a que amen a la Madre Tierra? Sí, claro. Que se concienticen en que somos parte de esto y que vamos por el mismo camino que va la naturaleza. Si la naturaleza va mal, nosotros también vamos a ir mal. Y creo que la mejor forma de poder representar a Condega es de esa forma, llevando el mensaje a la conciencia de que necesitamos ser más amistables con la naturaleza. Gracias, Freddy, y te felicitamos por ser un muchacho emprendedor y te deseamos lo mejor en el concurso nacional que vas a representar al departamento. Y ahora con una panadera tradicional, Mario de Jesús Ochoa Blandón, aquí en Condega. Doña Chuna, le dicen. Doña Chuna, sí, con mucho cariño, Doña Chuna. Doña Chuna, aquí vemos a su esposo que murió hace seis meses y está aquí como en un altar. Ahí lo tengo, porque este fue el protagonista de esta panadería que luchamos con mucho orgullo y amor para mantener a nuestros hijos, que fueron ocho. ¿Y cuánto tiene de panadería, de años? Tenemos 35 años de tener la panadería y trabajamos juntos. Trabajamos 45 años, se puede decir. Yo me casé de 15 años. ¡Ah, chavalita! Y el de 20. Y tuvimos ocho hijos. ¿Y el primer oficio fue panadero? Sí, él era asalariado cuando se ganaban cuatro pesos el día. Pero tuve mis dos hijos mayores. Yo quería que mis hijos estudiaran. Entonces yo empecé a elaborar el pan. Cajetas, todo lo que me salía que podía hacer dinero. Entonces el pan era diez centavos. Era por un córdoba, se daban diez piececitas de pan. Aquí me decía uno de los muchachos que trabaja allá en Canal 6, que usted hace un pan que se llama pan de mujer. Sí, ese es el pan casero que le digo. Sí, pan casero, pan de mujer, así le decimos. Porque ese pan se hace con agro, se amasa a mano y no se hace pasteado para que quede rico. O sea, ¿no le echan qué? Le echamos, decir, huevo, leche y más manteca. Y es verdad que ese pan lleva una ramita. ¿Sí? Así es. Sí, sí, porque Gustavo Blanco me dice, ¡ay, ese pan de mujer debe ser una cosa interesante! Es rico, sí es rico. Vamos a conocerlo. Quiero conocer el pan de mujer. Este pan me lo había recomendado ahora María Montoya. ¿Ese es pico? Este es pico. Esta es semita integral. ¿Cómo? De semita integral. Semita integral. Esta es de trigo. Esta es la que usamos para que sea de trigo, que se muele la harina y se hace la semita. Para los que padecemos de diabetes. Exacto, es una de diabetes, sí. Sí, sí, está buena. Sí, esta es una rosquita, pero del pan casero, que le decimos. ¿Cómo se llama? Que es de pan de mujer, rosca. ¿Ese es el pan de mujer? Ajá, sí, este es el pan de mujer. Ah, como decían que el niño tiene como una ramita. ¿Ese no tiene ramita? ¿Tiene ramita? No tiene por qué las que se las lleva el chavalo, como lo estábamos esperando. Pero al final, pues, yo creo que no va a venir, mamá, me lo voy a llevar el muchacho que vende, que es mi hija. Ay, ay, ay. Anda, aquí hay, aquí hay una, esta le decimos, esta le decimos nosotros, le decimos palmeadito. Sí. Esta es otra rosquita, pero la hacemos piqueadita. Y aquí hay una que le decimos trébol nosotros, esto. Esta es una visita bonita y sabrosa aquí a la Casa Doña Chuna, en Condega, y una panadería tradicional, y que con mucho esfuerzo han sacado adelante a sus hijos. Voy a seguir, voy a seguir en este lugar bonito, este municipio precioso y fresco de Condega, en Hacienda y Nicaragua. En el norte todos usamos botas. ¿Quién no usa botas? Como pueden ver, aquí hay varios estilos de botas. En nuestro recorrido por Condega, visitamos el taller de calzado bronzo, donde puedes encontrar de todo estilo de botas, hasta personalizadas. Puedes encontrar bolsos de cuero, también fajas. Por aquí nos encontramos con su propietario, Elvis Ordóñez, que nos va a hablar un poco más sobre su emprendimiento. Hola, don Elvis. Sí, buenas. Mi nombre es Elvis Ordóñez, de Calzado Bronson. Bueno, pues aquí estamos en la fabricación de botas vaqueras, 90% artesanal y 10% nada más maquinaria, y todo en cuero. ¿Cuándo empezó usted con este negocio? Tenemos 18 años ya, es una empresa familiar, y pues ahí vamos, comenzamos hace 18 años. ¿Elaboran de todo estilo de botas, don? Todo tipo de botas, fajas, carteras, y también innovamos, si quieren con su nombre, lo personalizamos, y todo al gusto del cliente. ¿Y son variados los precios? Sí, según el gusto del cliente, varían los precios. ¿Dónde los puede encontrar la gente que quiera venir a adquirir su bota? Estamos en Condega, en ITEL, 7 cuadras y media al norte, con el número telefónico de 5743 2550. ¿Y en las redes sociales cómo los pueden encontrar? En FEI, Calzado Ordogar, de Ordoña y García, que es la empresa familiar. Muchas gracias, don Elby, y gracias por abrirnos las puertas de su negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Su nombre? Benavides. Benavides. ¿Usted sale de Tile, compadre, como promesa o tradición? Promesa. Yo tengo 76 años, de la edad de 12 años fue mi primera promesa. Como que dije, tengo 64 años hoy de salir de promesantes. ¿Y de dónde viene la tradición del típico padre? ¿Qué es que se ponen como de aceite negro? Tile, Tile, Tile. ¿De carbón? Sí, carbón. Sí. Carbón lo molemos, lo hacemos con aceite oloroso y con eso lo juntamos. ¿Cuántos Tile, compadre, salen? Bueno, posiblemente hace, cuando yo empecé, éramos 50, 60. Y se fue multiplicando, multiplicando, y a estas alturas ya andan 5.000, 6.000. Ah, sí. Ya andan 5.000, 6.000. ¿Ustedes bailan a la imagen o solo van acompañándola? Bailándole. Al son que toque. Al son que toque la marimba, que toque los chicheros, que toque un disco, con son alabado, la cuestión va a bailarle a ella. Sí, yo ando un pijello, un pijello, un pijello. ¿Usted parece que es un pellejal, sí? Sí, ese pijello lo cupo cuando llego allá en la noche, para comerlo con los churillos, para comerlo con los frijoles. ¿Has en la cosa? Los frijoles se hacen sin sopa. Entonces ya... ¿Aquí está todo Tile, compadre? Todo esto, todo esto, ¿no? Sí. ¿Y lo ando, compadre? Yo no lo ando los pijellos, porque me los comí, me los comí yo. Yo me los comí los que están asados. Pero como no estoy hasta escuchado, yo me los tiré. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí, estamos juntas. Es que lo delatamos de las tijeras al piricón, tres días. Sí, sí, correcto. A venir hasta acá de la lupana dos días más. Ahí venimos comiendo pijellos, cocido, asado. Correcto, correcto. Es cierto, es cierto, los compadre. ¿De verdad? Sí, de piricón, de piricón. Pasamos a Río Coco, yo lo a pie, a pie. Lo pasamos los reyos, hasta que lo llevo al cuello. Al pie, también. Bueno, yo no sé bañar, me los tiré por ahí. Bueno, es una plática de dos tili compadres. Dos tili compadres tradicionales de aquí, de Condega. Estamos llegando a la parte final de su programa hacia Nicaragua, con la percepción de la Virgen de Guadalupe aquí en Condega. Hemos recorrido Condega, hemos presentado emprendimiento, cultura musical, danzaria. También estuvimos en el Museo Arqueológico. Nos ha acompañado Cristina Treminio, vino desde Cébaco. Le hemos invitado para que esté con nosotros en las presentaciones. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal tu experiencia? Pues ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy buena. Gracias por invitarme a ustedes a ser parte de este programa, Así es Nicaragua. Y aprovechando quiero mandar un saludo a mis abuelos, Leonardo Trujillo y Pedro Treminio, que no se pierden, Así es Nicaragua. Gracias, don Guilu. Bueno, vamos a ver en qué otro momento nos acompañas, en otro lugar. Con muchísimo gusto. Tal vez aquí en el norte o en el sur. Ok, gracias. Una preguntita, ¿qué te gustó más de los reportajes en los cuales viste hoy? Me gustó más lo que son las mujeres artesanas. Esas mujeres con sus manos, sí, esas mujeres en Ducuales, correcto. Esas mujeres que con sus manos elaboran esa linda artesanía. Eso me encantó más. Está bien, te felicito. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, hoy estuvo Cristian Oliva con la fotografía. Gustavo Blanco con la cámara, el ojo de la cámara. Carlos Briceño en la conducción. Y este es su servidor, Wilmore López. Estamos despidiendo. Ya hablamos con algunos tiles compadres. Hemos visto bailar los tiles compadres. Y el fervor, la devoción, la tradición que hay aquí es inmensa por la Virgen de Guadalupe. Así que, hasta otro programa en Así es Nicaragua. Desde otro lugar de Nicaragua, con más tradición, más cultura, más identidad. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Gracias, queridos amigos y amigas.